Los saludo con mucho gusto, esperando que todos estén muy bien en sus casas y deseando que la bendición de Dios pues esté acompañándoles a lo largo de esta 23 semana del tiempo ordinario. Escuchamos la palabra del Señor de este domingo que nos acompaña para seguir reflexionando en estos días de esta semana en familia, desde nuestra casa, desde nuestros trabajos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decapolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, ¿qué quiere decir? Ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuantos más se los mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en él, colmo del asombro, decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues la palabra de este domingo, queridos hermanos, nos invita a esta semana a seguir reflexionando, ya que su palabra siga resonando en medio de nuestro corazón. El Señor Jesús nos invita a curar nuestras sorderas. Los profetas, desde el Antiguo Testamento, empiezan a utilizar esta metáfora de la sordera para denunciar que muchas veces es el pueblo de Israel el que se cierra a la escucha de la palabra de Dios, a la escucha de lo que Dios pide del pueblo de Israel. Y entonces los profetas empiezan a denunciar que ellos no están abriendo su corazón, no están escuchando lo que Dios pide de ellos. Por eso van a usar esta metáfora de la sordera, que en este domingo el evangelista San Marcos va a utilizar muy bien y va a presentarnos como esa manera de una invitación a la conversión, que nosotros seamos capaces de convertir nuestro corazón a lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Sabemos bien que hoy la iglesia atraviesa por no momentos muy fáciles, porque hoy el mundo nos presenta muchas distracciones que pueden llevarnos a una sordera más aguda. Por eso el Señor nos invita a estar atentos, de modo que no se nos diga una cosa por otra y de modo que, abriendo bien nuestros oídos, podamos escuchar lo que Dios pide de cada uno de nosotros cristianos en nuestra vida y de todas las personas de buena voluntad, para que nuestra lengua se destrabe y podamos anunciar el evangelio en todos nuestros ambientes. Es decir, que demos testimonio con nuestra fe y que demos testimonio con nuestras obras de la presencia del Señor en medio de nuestras vidas. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a curar nuestras sorderas, que nos ayude a curar esa sordera y esas cosas a las que nosotros somos sordos. Hoy nos pudiéramos preguntar, ¿a qué estoy siendo sordo? ¿Y cuáles son las cosas que he dejado de denunciar y anunciar por mi sordera y me han tenido mudo? Pues que el Señor a nosotros nos ayude a evitar la soledad, que es una manera de una sordera y nos ayude también a estar abiertos al misterio de la vida y abiertos a la comunicación. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre, con sus familias, en su trabajo, así sea. ¡Suscríbete al canal!